¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Gracias por seguir visitando y suscribiéndote al canal. Fíjense, vamos a hablar del tema de una lástima, una lástima lo de lo que está pasando con Chivas Real del Guadalajara que en este último partido ante el Mazatlán se medirán para ver si aseguran reclasificación. Nada más eso. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa más porque Ricardo Peláez sale y dice que el director técnico Michel Leaño se mantendrá como director técnico. Era interino y ahora se mantendrá como director técnico ya de manera oficial. No sé de qué momento, dice Ricardo Peláez en un video, dice que esto fue estudiado y esto fue analizado. No sé en qué momento, cuando solamente tiene una sola victoria Michel Leaño. Sí, yo sé que pueden decir, es que llegó tarde, es que todo el tiempo fue de Víctor Manuel Bucetich y a lo mejor salen los jugadores y dicen, es que nos trata mejor, nos trata como persona. Esto no se trata de cómo, sí se trata de cómo te traten, pero también de dar buenos resultados. Y Michel Leaño no ha dado buenos resultados. No sé qué opinan ustedes. Al final de cuentas, la Chivas Real del Guadalajara se medirán ante el Mazatlán en casa del Mazatlán para ver si pueden sacar los puntos necesarios para asegurar reclasificación. Un equipo como Chivas no puede estar viviendo de la reclasificación. Tiene que meterse a la liguilla, tiene que estar entre los primeros cuatro. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque no, no es bueno ver a Chivas en esa parte de la tabla. Veremos qué sucede. ¿Qué opinan ustedes? Déjame aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal.